Escápate Atrévete A pasarte toda la tarde conmigo Como siempre en aquel viejo motel A la misma hora en el cuarto 1-0-6 Ese payaso no le pasa por su mente Que tu suspiras otros labios diferentes Estoy seguro de que él no se imagina Que cuando él te lo hace pensando en mí termina Y es que como yo a ti me toco él no te toca Yo te hago subir al cielo con mi boca Conmigo sientes todo y con él sientes nada Él no te hace lo que yo te hago en la cama Es lo único real que hay en mi vida Y yo soy tu verdad entre tantas mentiras Escápate a un morgueo y quiero tenerte Vente conmigo y ya no tendrás que esconderte Decídete Decídete Yo quiero ser quien te despierta en las mañanas Quien te de un mañanero cuando sientas Cuando sientas ganas Ya no lo pienses más amor Escápate Es que a ese bobo no le pasa por su mente Que tu suspiras otros labios diferentes Estoy seguro de que él no se imagina Que cuando él te lo hace pensando en mí termina Y es que como yo a ti me toco él no te toca Yo te hago subir al cielo con mi boca Conmigo sientes todo y con él sientes nada Él no te hace lo que yo te hago en la cama Es lo único real que hay en mi vida Y yo soy tu verdad entre tantas mentiras Escápate amor que hoy quiero tenerte Vente conmigo y ya no tendrás que esconderte Escápate Atrévete Hazle caso al corazón Dile que vas al salón O te compras para el mall Escápate Amor Atrévete Hazle caso al corazón Ese pelado no se imagina Que hoy te alivo con la Lima Y te lo digo yo Lima Y te lo digo yo Vamos pa' encima baby I am boy Escápate Atrévete Atrévete Yo te quiero ver No tengas miedo Ven que te espero Escápate Atrévete Atrévete Yo te quiero ver Quiero verte la estuda Haré que tus gemidos escuchen en la luna Escápate Atrévete Atrévete Yo te quiero ver Atrévete Escápate Escápate